Espero que no hayan dejado de trotar. Bajen los talones. Bajen los hombros y crucen los brazos al frente. Vamos, crúsenlos, así. Bien, bajen los talones y respiren. Ahora, crucenlos arriba. Tres más, dos más. Crucen arriba y adelante. Vamos. Continúen. Arriba, adelante, arriba, respiren. Y ahora el salto del títere. Ahora con los talones. Así, así. Y ahora gira el cuerpo. Dos más. Ahora con un brazo. Vamos. Levante, levante. Ahora, boxeen hacia arriba. Y al frente. Cuatro más. Tres más. Dos más. Giren el cuerpo otra vez. Así. Estiren. Ahora en dos tiempos. Eso. Muy bien. Los talones abajo. Continúe. Respire. Sonría. tobillos juntos a un tiempo. Eso es. Piernas a los lados. Cuatro más. Tres más. Dos más. Los brazos tocan las piernas. Mantengan derecha la rodilla. Continúen. Lo están haciendo bien. Pies juntos. Continúen. Con fuerza. Tres más. Tres más. Dos más. Separen las piernas. Sigan respirando. Cuatro más. Tres más. Dos más. El salto del títero otra vez. Arriba. Bien. 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 Los brazos al frente y arriba. Ahora a trotar. Y ahora boxeamos hacia arriba. Bien. Ahora hacia el frente. Eso es. Cuatro más. Tres más. Dos más. Balance los brazos al frente y arriba. Vamos. Ahora hacia los lados. A dos tiempos. A un tiempo. En dos tiempos, más despacio. Bien. Sigan respirando. Ahora los dos brazos. Arriba. Estírense. Respiren. Tres más. Dos más. Respiren moviendo la cadera. Inhalen. Y exhalen. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Subimos el brazo izquierdo y nos inclinamos a la derecha. Ocho. Siete. Seis. Estírense bien. Cuatro. Tres. Espalda recta e inclínense a la derecha. Brazos a los lados. El torso al muslo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Manos a los tobillos. El torso al centro. Presionen. El torso al lado izquierdo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Espalda recta y arriba. Presionen. Cinco. Cuatro. Tres. El brazo derecho arriba e inclínense a la izquierda. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Torso arriba. Los hombros hacia abajo. Bajen con la espalda recta. Estiren los brazos hacia el frente. Las manos en el piso y levanten los talones. Presionen. Presionen. Mantengan firmes las rodillas. Cuatro más. Tres más. Dos más. Bajen los talones. Presionen con la espalda. Bien. Así. Contraigan el estómago. La espalda recta. Continúen. Cuatro. Tres. Dos. Pies juntos. Flexionen la rodilla izquierda. Presionen. Derecha. Dos. Izquierda. Dos. Derecha. Dos. Izquierda. Estiren la pantorrilla. A un tiempo. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Cuatro más. Tres más. Dos más. Los dos talones en el piso. Caminen con las manos hacia atrás y presionen. Lleven la cabeza a las rodillas. Suban lentamente. Suban lentamente. Brazos a los lados e inclinen el cuerpo dos tiempos. Derecha. Arriba. Izquierda. Bien. Derecha. Estírense bien. Izquierda. Arriba. Derecha. Arriba. Izquierda. Arriba. Derecha. Hágase mis círculos con la cabeza. Respire. Ánimo. Hacia atrás. En círculos completos.